¡Súper! ¡Súper sonido del Perú! Y se viene al escenario Karen y Kim Solvín Simplemente a las chicas ¡Hitnos Mables en Perú! ¡Marcando! ¡Hitnos Mables! ¡Hitnos Mables! ¡Hitnos Mables! ¡Hitnos Mables en Perú! 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 ¡Hit ¿Dónde están las mujeres que han venido sin permiso? Las que no necesitan permiso. Arriba las parmenitas indomables, ingobernables, insuperables, impenetrables. Por la duridad suya, levantas el pie, por favor. Ahora sí, nos acompaña la orquesta, súper sonido del Perú. Vamos a disfrutar, a bailar, a gozar hasta las últimas consecuencias. Cuando gusten maestros, una entradita, por favor. ¿Dónde están los varones que han venido sin permiso? Así como los chicos de la SOSP, varones emolerados. Arriba, arriba las mujeres emoleradas, las chicas soltadas. ¡Eso! Arriba las manitos, abrime las manitos. La familia es de gira. ¿Dónde están mis caminitas lindas? ¡Eso! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La niña, la niña! ¡Sus ho! ¡Sus ho! ¡Vamos! ¿Dónde son las amigas indomables, mujeres aborridas y empoderadas? Y soy también linda, chica y no me da la red de la iglesia, no me da la samba Santa negra, luchadora, 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 con mucho coro Y soy también linda, chica y no me da la red de la iglesia, no me da la red de la iglesia, no me da la samba Santa negra, luchadora, lujar con mucho coro Y de mi margen, de mi margen, de mi margen, me da la red de la iglesia, no me da la red de la iglesia Y de mi margen, siempre pude levantar Los intensos hay un marito, que llegaron tan puño a la tarde Desde que son sus brazos, siempre tienen que faltar Y no te salen mujeres empoderadas, las mujeres sin amor les hubo bastantes Mujeres, arriba, mujeres, arriba Una guatecita, otra guatecita Guacaduras suyas, las mejores polleritas Reglándome sano Una guataquita, chica y toma el pleno de la mente y corazón Son llanera, luchadora, mujer con mucho coro Una guataquita, chica y toma el pleno de la mente y corazón Son llanera, luchadora, mujer con mucho coro Universo por la vida, universidad, marcarita Que llegaron tan puño a la mente y corazón En la crisis y fracasos, siempre pude en el caja Universo por la vida, universidad, marcarita Que llegaron tan puño a la mente y corazón De la crisis y fracasos, siempre pude en el caja Universo por la vida, universidad, marcarita Los brazos, arriba Los brazos, arriba Una guatecita, otra guatecita Para tus apoderadas Universo por la vida, universidad, marcarita Universo por la vida, universidad, marcarita La vida, universidad, marcarita Mucho amor Mucho amor Mucho amor Vamos a la mina, dime la mina La vida, como la fija la soltera Como la fija la soltera Soy soltera Hago lo que quiero Soy soltera Baila porque quiero Soy soltera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!